Gómez Mazara vuelve al Tribunal Superior Electoral para tratar de anular últimas decisiones de organismos del PRD. La demanda persigue la anulación de la reforma estatutaria y de la convención ordinaria, la corriente por el rescate del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, depositó el pasado viernes ante el Tribunal Superior Electoral, una demanda en ulidad de las últimas actividades y decisiones adoptadas por la organización. El grupo liderado por Guido Gómez Mazara, explicó que la demanda persigue la anulación de la reforma estatutaria y de la convención ordinaria del pasado sábado, en la que fue reelecto Miguel Vargas Maldonado como presidente y escogido Junior Santos como secretario general. Las últimas actividades del PRD se produjeron después de que el Tribunal Superior Electoral anulara todas las decisiones adoptadas por los organismos del partido a finales del 2017.